Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, tardes o días, dependiendo, a su canal de Amazon Spiderman. Hoy vamos a ver el capítulo número 78. Como verán, ya Spidey había terminado con el lagarto y hoy es un nuevo capítulo. Ya saben, a mis nuevos suscriptores, si te gusta el canal, suscríbete, denle like y compártelo en tus redes. Y a mis subs, les agradezco mucho su confianza, su apoyo. Y pues ya saben, tanto subs como nuevos, déjenme sus comentarios ahí abajo en la caja. Y con gusto yo resuelvo todas sus dudas, inquietudes y las preguntas y respuestas que ustedes quisieran decir. Bueno, sin más que nada, comenzamos con el cómic. Vámonos. Ahí les va. Vean la portada. Hoy es el nuevo villano, ¿es el Prowler o el Merodeador? Vamos a ver qué pasa con Spidey esta vez. El capítulo se va a llamar La noche del Merodeador. Presentamos el origen de un dramático y nuevo supervillano. Esta noche la ciudad está tranquila, casi demasiado tranquila, como la calma antes de la tormenta. La cuestión es que el caso de la lápida pretificada ha terminado y el lagarto no causará problemas durante un tiempo. Si has leído el Spiderman de John Romita anterior y el primer capítulo de este, sabes tanto como nosotros. Así que estoy buscando, así que no estoy buscando problemas. Spiderman ha tenido suficiente acción ininterrumpida para varios meses. Así que para la hora de olvidarse del viejo lanzarredes un tiempo y prestar algo de atención a la vida privada de Peter Parker, que es mi civil favorito, eso me gusta más, tío. ¿Para qué seguir trepando paredes cuando no me puedo quitar a la cabeza a cierta rubia? Tengo que recuperar terreno con Wayne, y este es tan buen momento como, oh, no puedo usar el teléfono sin alguna moneda. ¿Eh? ¿Qué te parece debajo de esta rejilla? No volveré a despreciar mis poderes arácnidos. A veces son útiles. La bombilla está fundida. Tendré que marcar otra vez el tacto. Tic, 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 tic. Espero que Wendy esté en casa porque... ¿Eh? ¿Quién está dando golpes por la puerta? ¡Trum, tum, tum! Largo de aquí, Capuyo, y deja que un hombre use el maldito teléfono. Un bocasa musculito que no me reconoce en las sombras. ¡Venga, mueve el trasero, chaval, antes de que yo entre y te lo mueva! ¡Vale, Capuyo, no digas que no te lo advertí! ¡Pum, pum, pum! No grites, corazón, que te vas a cascar la larinque. Me levanta con una sola mano y ni siquiera se esfuerza. No sé quién será, pero no voy a quedarme para averiguarlo. Solo sé que es un tío al que no le gusta que interrumpan cuando llama a su chica. Especialmente un idiota maleducado. Eh, genial, Wendy. ¿Estás en casa? Mejor que me levante la máscara para que mi voz no suene ahogada. Eh, hola, guapetona. ¿Adivina quién soy? Bueno, como Dustin Hotman no tiene mi número, debe ser Peter Parker. ¿Qué? ¿Quieres pasarte dentro de un rato? Oh, lo siento, Peter. Me temo que esta noche no puedo verte. Tengo que ir a un sitio. Así que por fin ha decidido llamar, ¿eh? Bueno, supongo que no puedo esperar a que una muñeca como Gwen esté disponible sin avisarla con atención. Puede que vaya a salir a cenar con su padre o algo así, aunque no esperaba que fuera tan secretista. Rayos, ¿qué me está pasando? Llevo tanto tiempo con supervillanos que ya no confío en nadie. Una chica como Gwen nunca engañaría a su chico, a menos que no lo considere su chico. ¡Mira ese Spider-Man! ¡Cielo! ¡Siempre creí que era un gigante! ¡Sí! ¡Sí, de verdad eres Spider-Man! ¡Me puedo hacer tu autógrafo! Oh, chico, lo que me faltaba. Ya de veras, ¿cuánto se lo cuente a mi esposa? De pronto soy tan guau como Tin y Tin. Creo que me gustaba más cuando me tenían miedo. Mejor que me vaya a casa a echar una pesada, que es una forma terrible de pasar la noche para un superhéroe en una ciudad siniestra y envuelta a la niebla y yema de misterio y drama. Chico, más vale descansar. Empiezo a sonar como una rechifla y ¡Oh, no! No puedo entrar hasta que Harry se acueste. Y si está hablando con Mary Jane, podría pasarse así la noche entera. A juzgar por su sonrisa, debe ser MJ. ¡Qué suerte tener un compañero enamorado! Eso me pasa a mí. Por fin, 20 minutos después, otro par de minutos y me habré hecho un nido ahí afuera. No sería increíble que hubiera estado hablando con Wayne y no con Mary Jane. Oh, pero ¿a mí qué me pasa? Empiezo a hablar con un colega el celoso. Y aún peor, sentirme así. Todavía de pronto, podría empollar física antes de retirarme. Porque una vez me gustaría llevar preparada la próxima clase. Pero según pasan los minutos, es inútil. No puedo sacarme a Wendolín de la cabeza. Puede que si paso junto a su casa, me tropiece con ella. Oh, siempre puedo llamar a la puerta y decir que iba a hablar con el Capitán Stacy. Sé que es una idea estúpida, pero es mejor quedarme consumido por las dudas. Cuando estaba luchando por mi vida con el lagarto, no tuve mucho tiempo de pensar en ella. Pero ahora comprendo cuánto añora esa chiquilla. A lo mejor se ha pasado por el coffee pot a tomar un café. No, no creo. Ha dicho que no tenía sentido si no estábamos juntos. ¡Eh! ¡Un momento! ¿Quién es ese? ¿Promete que serás sincero conmigo, Flash? ¿Sabes que lo seré, Wendolín? ¡No es posible, no! Supongo que conozco a Parker desde hace tanto como cualquiera. Lo sé, por eso he acudido a ti. Pensé que podrías saber algo de él, de su pasado. Tal vez que explicara sus misteriosas desapariciones. Era igual que hace años, Wendolín. Cuando ocurría algo emocionante, se largaba. La mayoría de la pandilla pensaba que era un gallina. Y la dejaba en paz. Pero no lo es. Es tan valiente como cualquiera, lo sé. Tiene que haber otra razón. Y tengo que descubrir el secreto que oculta. Significa tanto para mí. Si tiene problemas, debemos ayudarle. Pero nuestro héroe, ¡ay! Y no oye nada de lo que se dice. Solo sabe lo que sus angustiados ojos han visto. Wendy, Flash, Stonson, de eso se trata. No lo habría esperado de ella. Ni de un millón de años. Pensaba que ella y yo... Eh, mira, ¿por dónde caminas, enano? Oye, canijo. No contesta, Gran Joe. Puede que el canijo tenga las orejas llenas de algodón, ¿eh? Pero sabemos cómo destrancar las orejas de los canijos, ¿verdad, Gran Joe? Ya lo creo, colega. El canijo por el que no te vuelve muy despacito. Oye, fíjate. Gran Joe, te he oído. Creo que te hemos despertado, el canijo. Hace la pared, capullos. Oh, no, me descuidé. Los aparté sin pensarlo. Se pondrán bien, pero si les hubiera dado más fuerte, a saber qué habría pasado. Bueno, mejor que me espume antes de que alguien sume dos y dos y adivinen mi secreto. A la mañana siguiente, menuda nochecita, no estudié y no dormí, y perdí a la chica que amo. Seguro que ese limpiaventanas tiene la mitad de problemas que yo. Sabrá lo afortunado que es. Triste y afligiado, el joven cansado recorre sin rumbo la noche. Hasta que... Pero, extrañamente, mientras Peter pasa caminando, rumiando sus sonlentes pensamientos, el limpiaventanas también tiene pensamientos similares. ¿Por qué no me han salido las cosas como a cualquier otro tío? ¿Por qué nada le sale bien a Joby Brown? Vale, me dedico a limpiar las malditas ventanas, pero no será eterno. O no te puedes que estés engañado, Joby. Puede que sea a lo máximo que llegues. ¿Cómo puedo llegar a nada? ¿O puedo hacer algo cuando nadie te da una oportunidad? ¿Cuando nadie cree en ti? No lo soporto del resto. Pero cuando Mindy empezó a menospreciarme... Tienes que reaccionar, Joby. No te... Deja de sentirse pena por ti mismo. Sé que eres muy listo. Que te... Que se te da bien inventar cosas. Pero todavía eres joven. Te hace falta tiempo para que te descubran. Tiempo para que alcances la meta que buscas. No me trates como un niño, Mindy. Ambos sabemos que nunca lo conseguiré. Vale, así que eres un vulgar limpia ventanas que te impide mostrar el resto. ¿Por qué no ofreces alguna de tus nuevas ideas al hombre para el que trabajas? ¿Qué tienes que perder? No lo conoces, Mindy. Solo me contrató para cubrir con una cuota. Entonces no tenemos nada que decirnos. Tienes otra excusa para todo. Si actúas como un fracasado, serás un fracasado. Y yo no quiero eso, Joby. Mindy, espera. Vuelve, cariño. ¿Para qué? Estoy harta de ser tu paño de lágrimas. Pensé que tenía razón y decidí intentarlo a su manera. Así que al día siguiente... ¿Por qué no has salido con el resto de la plantilla, Brown? Quiero enseñar una cosa, señor Clark. No tardaré. ¿Diagramas? ¿Para qué son? Son artefactos de seguridad que he inventado. Ve nuevos tipos de cinturones y de garfios de sujeción. Utiliza la cabeza, chaval. ¿Sabes lo que me costará sustituir todo nuestro antiguo equipo? Ahora vuelve a tus ventanas, ¿me oyes? Para eso te pago. Pero ni siquiera le he echado un vistazo. Puede ayudar a que trabajemos más rápido y más seguro. Sí, sí, impresionante. Pero ahora vuelve a trabajar antes de que te lo descuente. Pero no soportaré mucho más. Tiene que haber alguna forma de saltarse el sistema. Alguna forma de llegar a lo mío. Y Joby Brown lo descubrirá. ¿Qué intenta decirme ese tío de adentro? ¿Qué pasa, tío? Sé que se me ha escapado una gran... ...jalada de mosca o algo. No te pases de hijo, chaval. Puedo masticar una docena de bocasas antes como tú. En el desayuno. Yo no quería decirte que dejes de soñar despierto y acabes. El tío para el que trabajas está afuera controlando a su personal. Y yo quería saber por qué te has tirado media hora con esa ventanita. Eso quería. Pero bueno, pues dígale de mi parte... Déjalo, chaval. Tengo un periódico y qué preocuparme. Díselo tú mismo, yo. Solo quería avisarte nada más. Así como haces el trabajo, Brown. Perdiendo el tiempo en el despacho de Jason. ...hablando por los codos e intentas venderle tus inventos en mi tiempo. No me está vendiendo nada. Le llamé para quejarme de los precios que cobra usted. Quería decirle que estoy harto de que me claven por limpiar las ventanas. ¿Ha sido usted el que ha hecho que se retrasara? Ya lo creo, recitos. Así que sigo siendo el jefe. No hace falta que me la dé la cara por mi amigo. Puede quedarse con mi miserable empleo. Y bueno, ya sabe lo que puede hacer con él. Lo dejo. Por mi vale, Brown. Estoy harto de los de tu calaña. ¿A qué se refiere con los de mi calaña? Clark, cierre la boca. O lo haré yo por usted. ¿Por qué se pone de su parte, señor Jason? Sí, si no lo sabe, nunca lo entenderá. Ahora me largo, Clark. De pronto no me gusta cómo huele aquí. Bueno, se me acabó. Me he quedado sin trabajo. Sin mi chica. Y me he dejado. Y voy directo a la nada. Sin que bello es vivir, Joby. Qué bello. Suerte que tengo pagado el alquiler para el resto del mes. Porque la pasta se me ha acabado. Porque me he gastado cada centavo en el equipo de mi taller. ¿Para qué me ha servido? Pero puede que yo lo haga enfocado mal. Puede que no pueda vender nada si no te vendes a ti mismo. A nadie le importa lo que Joby Brown inventó. Porque a nadie le importa Joby Brown. Pero no tengo que seguir siendo Joby Brown. Puede hacer lo que otros hacen. Me haré un disfraz. Me pondré un nombre que nadie olvidará. Y utilizaré algunas de las cosas que inventé para dar la impresión de que tengo superpoderes. Puede hacerse y yo soy el tío adecuado. He preparado este brazalete para que dispare fluidos limpiadores especiales sobre el cristal de la ventana. Pero las cápsulas pueden rellenarse fácilmente con gas y otras cosas. Y estos guantes con punta de acero que diseñé para que agarremos mejor las paredes de los edificios lisos. Y serán perfectos para el plan. Sí, pero un momento. Ser un absurdo superhéroe no es la respuesta. Necesitaré publicidad que la gente hable de mí. Y la quiero rápido. ¡Ya! Ser un superhéroe puede ser demasiado lento. Mucho tardar. Podría pasar días, semanas. Hasta que encontrara un bandido que atacar. Pero un supervillano puede entrar en acción en cualquier momento. ¿Qué va a ser? Cuernos, no hay color. Y así nace un nuevo personaje. Disfrazado y extrañamente dramático. Un ser misterioso y enmascarado. Destinado a ser conocido como... El merodeador o el prowler. Ahora probar los poderes que están a mi disposición. Primero, una sola cápsula propulsada. Con un disparo de aire comprimido. Lo bastante fuerte. Como para destrozar una plancha de 3 pulgadas como si nada. ¡Bum! Luego, mis botas con aislamiento especial. Los creé como complemento de seguridad para trabajar en edificios. Pero como a nadie le interesó, los usaré a mi manera. Tendré que moverme rápido y de cuenta a mayor altura, puedo saltar mejor. ¡Bum! ¡Bum! Ahora todo bien. Está respondiendo. Ahora solo tengo que dejar que vean al prowler cometiendo algún delito. Y luego, Javi Brown recuperará el botín. Y se lo devolverá. Y será un héroe. Mi plan no puede fallar. Pero como puede que alguien haya dicho antes que nosotros los mejores planes de ratones y hombres, suelen acabar en trampas para ratones ergo. Tengo que enviar dinero a la TMI. Y es algo de que no tengo ahora mismo. A ver si le puedo sacar un adelanto al viejo Jameson sobre mi próxima entrega de fotos. La primera edición ya está terminada y la mayoría de la redacción se ha ido. Así que no habrá mucha gente para oírle gritar y berrear. Hola, señor Robertson. ¿Está el jovial John en su despacho? Claro que está Peter. Nunca se marcha sin revisar las galeras finales. Pero está de su humor gruñón habitual. ¿Puedo hacer algo por ti? Me temo que no, señor Robertson. Estoy escaso de fondos y pensé en apelar a su mundialmente célebre naturaleza generosa. Sería como suplicar un pedazo de piedra, pero inténtalo. Ya me he peleado con él antes. Personalmente preferiría la piedra. Pero si te preguntas a dónde vamos a parar, atención. Lo mejor es que intenté robar en un periódico. Si busco publicidad, debería acudir a la fuente. Y mis botas y mis guantes garra funcionan mejor de lo que esperaba. Empieza a parecer que el prowler no puede fallar. Mientras en la sacta santorún de adorable JJJ. No, no, no. Ni hablar. Negativo absoluto. Ni lo sueñes. Olvídalo. La respuesta es definitivamente o no. Creo que intenta decirme algo. ¿Cuándo fue la última vez que me trajiste fotos buenas? ¿Cuándo fue la última vez que me trajiste una foto exclusiva de ese sucio trepamuros? ¿Se supone que tengo que pagarte las vacaciones? ¿Vacaciones? ¿Qué vacaciones? Cuando no me traes fotos para las primeras páginas, estás de vacaciones. Por lo que a mí me respecta, chaval. Así que si necesitas pasta, vete al banco. Estoy harto de que todos se aprovechen de mí. ¿Aprovecharse? Si usted todavía tiene el primer chavo que estafó. Vale, ¿qué es el dinero? Lo sacaré de algún otro sitio. Bien, eso es lo que intentaba decirte. Sé que nadie puede marcharse sin darse un portazo. No le traería una foto a ese ruin tacaño. Aunque, ¿eh? Algo anda mal. Mi sentido arácnido consquilla como loco. ¿Puede ser de dónde viene? No hay nadie en el ascensor. Así que debe ser aquí, en este piso. Alto. Al doblar la esquina, oigo una pelea. Mejor que no me pare para cambiar a Spidey. Cada minuto cuenta. Humo sagrado. ¿Quién es ese? Se lleva la saca de la nómina. Largo, chaval. No metas la nariz. Donde no te llama. El vigilante está herido. Fue su culpa. Yo no quería hacerlo. Pero ahora, ya que estás tan deseoso de ser un héroe, te daré el mismo tratamiento que a él. ¿Y? ¿Qué está pasando aquí? Jason, no puede dejar que me vea luchando con este tipo, sin despertar sus sospechas. ¿Qué hago ahora? Y no te pierdas en un día sin vuelta atrás. Bueno amigos, ¿qué les pareció el cómic de hoy? Apareció un nuevo villano. Se hace llamar el Prowler o el Merodeador. Y vamos a ver cómo Peter Parker sale de esta sin que Jason se dé cuenta que es Spider-Man. Pues eso lo descubriremos mañana. Y pues ya saben a mis suscriptores, si te gustó el video, dale like, compártelo en mis redes sociales para que podamos tener muchos más suscriptores. Y con gusto, pues, que siga creciendo el canal, ya saben, pues, ahí vamos. Les agradezco yo, George Castillo, sus comentarios y sus likes. A todos, muchas gracias y pues a este canal va a seguir adelante y pues a seguir narrando cómics. Bueno, se despide de ustedes su amigable vecino, George Castillo, otra vez. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente cómic. Hasta luego y larga vida, ya saben, muchos cómics para ustedes y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.